Soy el doctor Gonzalo Martín, CEO de cirugía Gonzalo en Cádiz. En junio de 2024 tuve el honor de participar en una misión de cirugía solidaria con la ONG, liderada por el doctor Jesús Pérez de Tengon, Barcelona, junto a mi padre, también cirujano, en el pequeño país africano de Sao Tomé. Ya estamos llegando al Hospital Central de la República de Santo Tomé y Príncipe. Como dijo Teresa de Calcuta, que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz, en esta misión esa frase cobró vida. El intercambio con las personas que conocimos allí fue enriquecedor para todos. En los últimos meses estaba explorando la teoría científica de la interconexión entre todos los seres vivos. En Sao Tomé sentí que esta teoría se hizo más tangible y real. Sao Tomé y Príncipe con sus recursos limitados presenta una realidad muy diferente a la nuestra. Durante nuestra semana allí realizamos cerca de 50 cirugías en un entorno desafiante pero lleno de aprendizaje. Nuestro objetivo fue dejar una huella positiva y llevarnos de vuelta a España al menos una décima parte de la inspiración que allí recibimos. La experiencia fue tanto hermosa como exigente. No dejen de explorar la superconciencia. Les esperamos en Cirugía Gonzalo.